Chicos, en este video vamos a reaccionar a Andesita jugando a la nueva prisión de Barry de Bob Esponja Chicos, en este video vamos a estar jugando a la prisión de Barry Ojo, chicos Pero ya no es Barry Barry no existe aquí Entonces Vean nada más quién es Bob Esponja Es Bob Esponja, Barry Una peña debajo del mar, chicos Una peña debajo del mar Está apoderándose de esta prisión Ojo Pero si se dan cuenta, no es la normal prisión que conocemos No, eh Es el crustáceo cascarudo, chicos Oye, sí, no puede ser Vean, es Bob Esponja en Barry Aquí están las hamburguesas Son los cuartos de Bob Esponja Aquí hay una piña Oye, qué cool Hola, Bob Hola, Bob Dios, Bob No puede ser Y vean eso, chicos La cama de Bob Esponja Miren eso Oh, my God Qué guapa, Sandecita Está bien Aquí, este es el cuarto Ojo Este es el cuarto Ajá, de Bob Esponja A ver, y yo quiero escapar de aquí ¿Saben por qué me emociono? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que vamos a poder ver a Patricio Estrella ¿A Patricio? Oh, my God Quería ver si mi perrito se ponía atento Porque él también se llama Patricio Y miren, Plantón aquí ¡Platón! ¡Hola, amigo! Hola, Plantón ¿Plantón? Oye, pero porque tiene como unos aretes en las orejas Plantón no tiene eso, chicos Antenitas tienes Vámonos Vámonos, chicos Vámonos a ver qué más hay por acá A ver qué más hay de nuevo En este crustáceo cascarudesco Ok A ver, vamos a picarle aquí Es el crustáceo cascarudo de Barry Oh, miren, eh ¡Queso! Uy, casi me caigo ¿Qué será eso de abajo? Es como queso, ¿no? ¿Qué vas a decir? Puede ser como queso, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Le adiviné, chicos! Miren, aquí está Grimmies Está Grimmies y Chase Grimmies y este amiguito de Paw Patrol Chase A ver cómo se llama Creo que aquí puede ver su nombre, ¿no? Chase Se llama Chase Ajá, muy bien, ¿sí? Muy bien adivinado Chase, Chase Y este, este... Grimmies Grimmies Ojito, chicos A ver Buenas tardes Buenas tardes Otra vez ustedes Yo quería ver más Morphs No manches, sí Oye, mira Se pueden cambiar la cara Con quiénes A quiénes Ah, pero cuesta Lo siento Chicos Ahí está Bob Esponja Vean eso Voy a hablar yo Yo, yo, yo Solita Ok, a ver A ver ¿Qué va a hacer? Ya se dio cuenta No manches Ya me vio, ya me vio Corriente No, Bob Bob ¡Plantón! Otro Plantón ¡Oh, oh! La casa de... La casa de Calamardo 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 La casa de Calamardo Oh, ya vieron que es Una pregunta ¿Puedes decir Calamardo rápido? Muchas veces Sí, sí puedo Calamardo, 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 Calamardo A ver Compayito, compadre, amigo, amiga, chavo. Están de sitios medio raras, chicos. Buenas tardes, buenos días. No puede decir, es la casa de Bob. Buenas noches a ustedes también, chicos. No. Están viendo en casa. Que, por cierto, los quiero mucho. A veces se los digo, a veces no muy seguido, pero los quiero mucho. Así es, chicos, los queremos mucho. A ver, a ver. Vamos a ver qué hay aquí. A ver. ¿Hello? ¿Un baño? Está limpio el baño, ¿no? Creo que se ve medio limpio. Oigan, chicos, ahora que lo pienso, creo que nunca habían mostrado el baño del crustáceo cascarudo en buba esponja. Y vean, este es el baño del crustáceo cascarudo. Hay hasta una mesa en el crustáceo cascarudo en el baño. Vamos a ver qué más hay aquí. Ah, limpio. Este sí está limpio. Sí, es limpiecito. El de acá no está tan limpio. Se ve como verde. Oye, sí, está tapado. Como verde. Y este de plano está cochinote, cochinote. Oigan, pero... ¿Qué hace una mesa en el baño? Es lo mismo que yo me pregunto, Andisita. ¿Creen que voy a venir a comer una hamburguesa en el baño? ¿De seguro? Si hay alguien que le da pena comer en público, entonces se va al baño a comer. O tal vez mandan al rarito siempre al baño a comer solo. Oh, my God, papus. No deben... O tal vez es para los empleados. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Por qué hay una mesa en el crustáceo cascarudo en el baño? No debemos comer en el baño porque el baño es para hacer pipí. Exacto. Como que no queremos eso, ¿verdad? No, no queremos eso. ¿Podemos acabar hasta abajo? Yo digo que va... A ver, ¿cómo va a ser la parte de la lava, chicos? Yo digo que va a ser agua. Agua. Tiene que estar el tema de fondo de bikini. Sí, yo creo también... Yo digo, yo digo. ¡Miren! ¿No es agua? No fue así, chicos. ¿Qué es? Para nada fue así. Bueno, sí hay agua, pero... ¿Es hielo? Ajá, está rara, ¿no? No, no, si es agua, si es agua. Sí, porque salen burbujas. Están saliendo burbujitas. Pero parece hielo. ¿Plantón? ¿Otra vez Plankton malvado? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí, Plankton? Dime, dime en verdad. Ah, si es agua, chicos. Si es agua. Miren, ese es un bote. Un barco. Ah, un barco, pero hundido, ¿no? ¡Oh! ¡Genial! Oye, qué épico, chicos. Me agrada, me agrada. Está bien, está bien. Vamos a pasar por aquí. Por acá. A ver, con permiso. Con permiso, compadre. ¡Oh! ¡Son color burgers! ¡Ah, no! Y estas hamburguesas... Pensé que eran color burgers, pero no... Fíjense que a mí siempre se me han antojado las hamburguesas de Bob Esponja. A mí también. Bueno, las cangreburgers. ¿Se ven ricas, sí o no? Sí, la verdad que sí. ¿Ustedes las han visto en la televisión? O sea, en la caricatura de Bob Esponja. Se ven muy ricas las cangreburgers. La verdad que sí se ven muy ricas, chicos. Claro que sí. Deberíamos de comernos unas... Oh, my God. Aquí hay arenita. Y se ve que estamos debajo del agua, chicos. Porque están saliendo burbujitas de aire hacia la superficie. O sea, hacia arriba. ¿Será que vaya al lugar secreto? Estamos en el agua. Entonces estamos como nadando. Aguantamos la respiración. Y, chicos, ¿quién creen que sea... ¡Oh! ¡Es Patricio! ¡Es Patricio! ¡Es Patricio! Tiene que ser o Calamardo o Patricio. Tiene que ser Patricio, chicos. A ver. ¡Es Patricio! ¡Oh, my God! No puede ser. Vean eso. Es Patricio como el del calabozo. ¡Qué genial! Que tenía que ser uno de esos dos. Chicos, es Patricio. Vean a Patricio. Hola, Patricio. Hola, Patricio. Hola, Patricio. Quiero voltear a ver a mi perro. Sí, a ver si no está bien o no. Está bien dormido mi perro, la verdad. Está bien dormido. Ando diciendo su nombre y no... No, no más. No me hace caso. ¡Oh! Eso ocurre rapidísimo, Patricio. No sabe que esto... ¡Oh! ¡Ay! Eso me espantó. ¡Corre muy rápido! A ver. Una. ¿Dónde está Patricio? ¿Y dónde está Patricio? ¡Oh! Estaba escondido en la casa de Calamardo, chicos. ¡Corre bien rápido! Sí, corre muy rápido, Andesita. ¡Amigo! ¡Ay, Patric! ¡No! ¡Oh, my God, chicos! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Miren! ¡Otra casa de Calamardo ahí! ¡Corre bien rápido tú, eh! ¡No se vale! ¡No se vale, eh! ¡No! ¡No! Oye, sí, eh! Ya se atoró en la pared, miren. ¡Ya se mugió el Patricio! Es que es muy tonto. Por andar, este... Por andar persiguiéndome, ya te atoraste en la pared. ¡Ajá! Oye, de hecho, es la casa de Bob, ¿no? ¿Ya vieron la forma? Yo no digo que hay que encontrar a Arenita y a Calamardo. ¡Uy! Otro Chase. Y... ¡Chase! ¿Cómo se llamaba Chase? ¡Chase! ¡Chase! ¡No se llamaba Chase! Esa andichita no se aprende el nombre de Chase, chicos. Al instante llega... ¡No hay problema! A ver... ¿Cómo se sabe? O sea, no se sabe el nombre de Chase, pero se sabe la canción, chicos. ¿Cómo es eso? ¿Y, y, y, ir? ¿Hola? ¿Ojo? ¿Otro Chase? ¡Uy! ¡Una piña! ¡Uy! ¡La piña de Bob Esponja! ¡Una piña para la niña! Yo quiero una piña. Para la niña. ¡Vive una piña debajo del mar! ¡Pombe esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Pombe esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Pombe esponja! ¡Y como un pez! ¡Flotar! A la vez, yo no me sé la canción, chicos, ¿eh? ¿Verdad, Calamardo? Sí. Digo, Calamardo. ¡Plankton! ¿Cómo te llamas? ¡Plankton! ¡Ay, Andesita! Se me fue el nombre, chicos. Se me fue el nombre. No puede ser esa Andesita. Pensé que era Calamardo por un momento. A ver. O sea, no pensé que era Calamardo. Se me fue el nombre y dije Calamardo. Vamos, chicos. Tenemos que apurarnos, ¿eh? Tenemos que apurarnos, pero así... Rapidito. Rapidito. De volón, ping pong, Andesita. ¡Corre! ¡Ojo! ¡Qué bonito! Me recuerda Toy Story. Estamos como que en el área donde agarramos a las medusas. ¡No! ¿Sí? Bueno, sí, puede ser, ¿eh? De bonitos colores. Amarillo y azul. Ajá. Yellow y blue. Les digo que me recuerda a Toy Story, chicos. Como el cuarto de Andy. Se combinan muy bonito. Se dan cuenta que antes, con Barry, cuando pasabas esta parte y llegabas aquí, se echaba como que un... Un... Eructo. Así como de... ¿Qué suizurita? Y ahorita ya no lo hace. Sí, sí lo hizo, miren. Y llegabas aquí, bonito. ¿Dónde está? ¿Se dan cuenta que antes... ¿Ves? Ahí estaba el eructo. Vean eso, chicos, otra vez. Ahí está el eructo. ¿Se dan cuenta que antes, con Barry, cuando pasabas esta parte y llegabas aquí, se echaba como que un... Un eructo. Un eructo. Así como de... Pero sí lo hizo, Andesita. Y ahorita ya no lo hace. Ah, ya es Andesita. Que lo hacía antes, pero ya no lo hace. Ya nada más se ve como que el humito ese... Ah, sí, es cierto. Tienes razón, Andesita, chicos. A ver, mamá. Tienes razón, Andesita. Háblala tu mamá. Una cangreburger. Es que estoy en el crustáceo cascarudo modo prisión. Modo prisión. Pero no me han hecho cangreburgers. Y no sé por qué. Acabo de escupir todo. Y no sé por qué, mamá. Mamá. ¿Por qué, Andesita? Una cangreburger, por favor. Ah, sí, una cangreburger. Chicos, a mí me gustan las hamburguesas sin lechuga, sin tomate, sin ketchup, sin mostaza. A mí solo me gusta la hamburguesa con carne, queso y pan, chicos. Díganme en los comentarios ustedes cómo les gustan las hamburguesas. A mí me gustan naturales, así ricas, chicos. Esta bella, bella escaleruchis. Una rica hamburguesa natural. A ver, con permiso, ¿eh? Con permiso. Con permiso, silla. Que te muevas. Oye, se mueve esa silla. Qué raro. Creo que es la silla donde se sienta para hablar por teléfono. Ok. Buenas. 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 Una dosis. Una dosis. Ahí está. Vamos a subir. A subir, a subir, a subir. Ojito. A ver. Hello. Oh, no hay nada de color. Esta parte siempre está así. Sí. Pero luego, cuando llegamos a la parte del chef. Oh, es cierto. Yo digo que ahí se van a venir. Está calamardo. Calamardo. Sí, sí, sí. Porque ya salió Patricio. Tiene que ser calamardo o arenita. Uy, sí es cierto. Puede ser arenita. O Eugenio Crustáceo. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eugenio. El... Mr. Caps. Chicos, ¿cómo se me pueden olvidar los personajes de Bob Esponja? El cangrejo. Don Cangrejo. Don Cangrejo. Pues Don Cangrejo. El Eugenio. ¿Verdad? Ay, chicos. De veras, ¿eh? De veras. ¿Pero por qué Eugenio? De veras, ¿qué? ¿De dónde sacó el Eugenio, chicos? Se me fue la onda, chicos. Don Cangrejo. Yo así de... ¿Cómo se llama el cangrejo? Eugenio. Bueno, se llama Eugenio. ¿Ah, sí? Como Eugenio. ¿Se llama Eugenio? Pero Eugenio Cangrejo. No recuerdo si se llama Eugenio, la verdad. Eugenio Cangrejo. Chicos, ¿saben cómo se llama Don Cangrejo? Búsquenlo y pónganlo en los comentarios. Cerramos. Ok. Ahora podemos pasar... Ojo. ...porque los gases tóxicos desaparecieron. Se han desaparecido. Así es. Los gases tóxicos ya no están más. Aunque se escuchan, ¿eh? Así que podemos... Vamos, vamos. Vamos, chicos. Sí se puede. 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 Suena como burbuja de las chicas superpoderosas. Ya casi, ya casi. Ay, no me caí. Ay, no pudiste, Andesita. Me caí, amigo. Me caí. Ay, oye. Está difícil. ¿Qué onda? Madre. Ahí está, ahí está. ¿Ya ven? Necesitaba decir la palabra madre. Mamá. Cita. Mamá, ayúdame, por favor. Me diera fuerte y poder pasar esta parte. Y no sé por qué, no podía. A ver, y saltamos. Ya saben que aquí hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no nos vamos a caer. Ay, casi se cae, Andesita. Y casi me caigo ahí, ¿eh? Sí, casi se cae. Casi me caigo ahí. No puede ser. A ver, ya quiero que llegue, chicos. Ya quiero que llegue. La parte del chef. Oh, my God, chicos. ¿Quién creen que sea Don Cangrejo o Arenita? Digo Don Cangrejo. O puede ser Don Cangrejo, si es cierto, porque Don Cangrejo es más malo. ¿Están listos, chicos? ¿Están listos, chicos? Sí, estoy listo. Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos. Ojo, 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 ojo. Ojo. Ok, a ver. Ay. Chicos, ¿quién es? Es Calamardo. Sí, es Calamardo. Sí, es Calamardo. Y es Calamardo, chicos. Y estamos en el crustáceo cascarudo. Bueno, seguimos en el crustáceo cascarudo. Ajá, sí, en el crustáceo cascarudo. Ese es el inicio del crustáceo cascarudo. Ahora que lo pienso... Chicos, déjenme su like y suscríbanse. Bob Esponja es el que tiene que ser el cocinero. ¿No? Bob Esponja es el que hace las cangrejos. Sí, es cierto. A ver, vamos, chicos, que ahí viene. Ahí viene. Ay, no, cuidado con Calamardo. Miren, miren, es Calamardo. ¿Calamardo? Me dicen puesto a Calamardo guapo. Sabemos que es Calamardo, chicos. A ver, vamos a agarrar la fuzuka. La fuzuka. Y toma, Toma, Calamardo, toma. Ojalá te pudiera aventar puras cangreburguers. Ahí te aventé una cangreburguer. Oigan, ¿saben qué estaría épico? Que al final, ven que al final siempre sale Barry en versión robot. Se imaginan que fuera Barry con una cabeza de Calamardo, una cabeza de Bob Esponja y una cabeza de Patricio. Oh, my God, eso estaría súper épico. Cuidado conmigo, ¿eh? No te metas conmigo. Toma. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Toma, toma. Vénselo a misita, vénselo. ¿Qué le pasó a Calamardo? Está un poquito llenito, ¿no? Sí, está gordito, qué raro. Y se puso llenito un poquito. Hubiesen puesto a don cangrejo, chicos. ¿Puedes comer muchas cangreburgers? No puede ser... Puede que no sea tan buena idea. Sí, buenas tardes. ¿Qué se lo ofrece? ¿Qué se lo ofrece? No puedo hablar rápido. Tenemos cangreburgers de a kilo. ¿De a kilo? Doble carne, triple queso. Como me gustan. Cuatro panes. De cuatro panes, chicos. Pepeñillos, cebolla, lechuga. Chicos, una pregunta seria. Díganme en los comentarios. ¿Les gusta la cebolla a ustedes? A mí no. A mí no me gusta la cebolla. A mí no me gusta la cebolla. Yo antes decía que la cebolla era para adultos. Y... Pues... Ya soy adulto. Y ya soy un adulto. Y a mí no me gusta la cebolla. A mí tampoco. Entonces, no es para adultos la cebolla. Así es, Andesita. Y estaría impresionada si a uno de ustedes les gusta la cebolla. Oye, es cierto, chicos. Díganos en los comentarios. A ver. ¿Qué es esto? ¿Les gusta la cebolla? Ojo, es como una alberca, ¿no? Yo me quiero echar un chapuzón. ¿Puedo echarme un chapuzón? Una dosis. Ah, salió pelona y rebotó. Oye, está hondísimo. Y listo. Y listo, y listo, y listo. A ver, vamos a bajar por aquí. Estaba muy hondo, chicos, ¿eh? Una. Dos. Y... No se va a poder mover, ¿no? En el piso, así, así. Me gusta oler el piso, perdón. Vamos. Y aterrizaje. Con estilo. Genial. Este aterrizó con estilo, Andesita. ¿Quién creen que sea el boss final? Oh, my God, chicos. Inditriz cabizas. Inditriz cabizas, por favor. La persona con la que vamos a pelear para poder salir de esta prisión. Muy bonita, por cierto. Esta es genial. Pero aunque esté bonita, no creo, no creo que sea buena, buena idea quedarnos en la prisión. Porque la prisión es para personas malas. Así es, chicos. Y nosotros somos buenos. Ni tú ni yo somos personas malas. Así que no tenemos que estar aquí. Así que nos vamos a ir. A ver, listos. ¡Listos! Una, dos, y... ¡Uy! Ok. Cuidado. Cuidado con los láseres. Cuidado. 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 A ver. Uy, ten cuidado con los láseres, Andesita. No, no, no. A ver. Tú puedes, Andesita. Uno más. Uno más. Uno más. Sí podemos. Sí podemos. Cuidado. Pensé que... Pensé que iba a perder, ¿eh? Oigan, y esta es la casa. Uy, es la casa de Calamardo. Ya ha salido como cinco veces la casa de Calamardo, chicos. Y creo que Andesita se acaba de dar cuenta por primera vez. Eh, sí, Calamardo. Qué bonita casa tienes. A ver. Buenas tardes. Vengo a pedir una cangreburger. ¿Una cangreburger otra vez? Y miren, por aquí no puedo pasar. Oye, pero sí cabe. Es que las orejas, miren. Las orejas las toran. La primera vez, o de las pocas veces que no puedo pasar hacia allá. Ok, ni modo. Porque siempre se puede pasar para allá. A ver, vamos a tener que ir hacia allá porque si nos caemos al agua, nos bañamos. Y perdemos. Porque en esta prisión no nos queremos bañar. Así que no vamos a tocar el agua. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Así cochino me voy a quedar. Me quiero quedar. No me gusta el jabón. No me gusta el shampoo. Ay, esa andisita es muy cochina. ¿Qué les puedo decir, eh? Apestan. A ver, vamos a poner uno más por aquí. Una, dos y... Ahí está. Vamos, andisita, pasa. Ya quiero ver al último. Me gusta que haya agüita en vez de picos. O lava. Pero aún así, el agua... No me quiero bañar. No me quiero bañar. A ver, una doy. Adiós, tablita. Pobre tablita. Chicos, llegó la hora de ver quién es el personaje final. Llegó el momento. Dímelo en los comentarios antes de que lo veamos. Ve a escribir en los comentarios quién crees que sea. ¿Bob Esponja? ¿Patricio? Mi perro no se despertó. ¿Calamardo? ¡Oh, tres cabezas! ¡Oh, el de tres cabezas! ¡Oh, el de tres cabezas! ¡Oh, Gary! Yo tengo nervios. ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos. Ok, vamos. Una, dos y... ¡No! ¡No manches! ¡Eso es poja! ¡Eso es poja, chicos! Pero vean su traje. Está muy cool. Oye, sí, sí. Se ve muy chido. Está muy genial su traje porque es amarillo. Y también la parte de la prisión, es amarillo. ¡Oh! ¿Y esos quiénes son bobespujas? ¿Falsos? ¿Guardias? Son falsos, ¿no? Son bobespujas, chicos. Toma. Oye, pero este bobespujas no se mueve. Está medio... No, está trabado. Le pesa mucho el robot. Está cansado para caminar, chicos. A ver, toma. Te aviento una cangreburger, si quieres, para que te la comas. Una cangreburger que... Ese bobespujas, ¿cómo así? Me comí tres hace rato. Doble carne, triple queso. Doble lechuga, uno de tomate. Sin cebolla porque no me gusta. Y un refresco. ¿Lo va a vencer? ¿Ya lo venció? ¡Oh, qué rápido! Qué especifica, ¿no? ¡Oh! ¡Ojo! Chicos, es fondo de bikini. ¡Oh, es fondo de bikini! ¡Es cierto! ¡Es fondo de bikini! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Es fondo de bikini! ¡Es fondo de bikini! ¡Oigan, qué épico! Nada más falta que no pueda ir. ¡Tenemos a Platón! ¡Aquí arriba, chicos! ¡Es el carro de Bob Esponja! ¡Qué bonito coche! Bueno, el camioneta. Dice SpongeBob. Ajá, el carro de Bob Esponja. ¡Miren! Chicos, miren, ahí está la... ¡Adiós! ¡Adiós, casa de Bob Esponja! ¡Y de Patricio! ¡Adiós, casa de... Bueno, esa es casa de los otros peces. ¡Y ahí está la casa de Patricio! De ahí de donde viven. ¿Cómo se llama? No, no sé. Fondo de bikini. Ah, bueno, fondo de bikini, sí. ¿Por qué se me olvida ahorita? Fondo de bikini. Oigan, ¿se imaginan que se pueda meter a la casa de Patricio? ¡Oh, Dios mío! Yo digo que... Oh, esta vez puedo ver todo el mundo, miren. Puedo ver todo el mundo. A ver. ¡Qué épico! Yo digo que voy a volver con Bob Esponja. Y voy a agarrar la fuzuka. Y le voy a aventar una cangreburger. Pero así. Una cangre... Cangreburguir. Una cangreburguir. ¡Una burguir! ¡Burgir! A ver, vamos. Vamos a escalar. ¿De qué se... ¿Será que el helicóptero sea amarillo, chicos? ¿Así como Bob Esponja? ¿O será rosa como Patricio? A ver, vamos. Cuidado, ¿eh? Chicos, ya casi viene Día de Muertos. Oye, sí. Ah, es un helicóptero feo. Y bueno, no es como que aquí... Bueno, aquí en México no se celebra Halloween. Pero porque Halloween creo que es algo como que muy de Estados Unidos. Pero, pues ya saben que luego hacen fiestas y así. Sí, eso sí. Pero ¿saben qué? Me gustaría vestir a mi muñequita de Roblox con temática de Día de Muertos. Y también de Halloween. Así que a ver si lo hacemos en los próximos videos. Vean eso, chicos. Es un like de McDonald's. ¡Oh! ¿Y eso? ¿Undo de bikini otra vez? Oigan, esto es muy diferente. Sí, no manches. ¿A poco este es mi regalo? ¿Sí? Una cajita feliz. No me van a mentir. Eso es McDonald's. Sí, ¿eh? Eso es McDonald's, chicos. No puede ser, ¿eh? Eso es de McDonald's. Yo no quiero comer eso. Yo quiero una cangreburger. Oye, sí, se pasaron. Una cangreburger. Por favor, ¿eh? Por favor. Yo quiero una cangreburger. Una cangreburger. Y chicos, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chicos, muchas gracias por este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chicos, en este video vamos a hacer pizzeros, pero como en una pizzería extraña. O sea, vean esta pizzería. Se ve malévola. O sea, por lo que estoy viendo, se ve que es como de miedo. Vean esas caras ahí. O sea, están felices, pero para mí que son felices de miedo. Y sí, miren, ahí está nuestra motoneta y todo. Y aquí habían unos amigos pizzeros, pero ya no sé dónde están, chicos. A ver, ¿le están llamando en el teléfono? ¿Hola? ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Oh, oh, oh! Dice que necesita una pizza. Que le lleve una pizza ahora. Ok, jefe. Le mandaremos una pizza en este momento. A ver, pasémonos esto. A ver, que hay que así. Dice, ¿cómo cocinar una pizza? Uh, miren, unos mandiles. Ojo. ¿Ojo? Ah, esto es para ser VIP, chicos. No, no, no. Yo no quiero ser VIP. Ni soy muy buen cocinero como para ser VIP. A ver. Miren, aquí está mi amigo. Es mi amigo. Hola, amigo. Ey, amigo. Ey, Dani. Dani. ¿Cómo salió? ¿Se puede salir? O sea, ¿cómo? Él pudo salir y yo no pude salir. Yo estoy atorado en mi pizzería. Y esto no es nada justo. A ver, aquí está mi pizza. ¿Y qué hay que hacer la pizza? Ojo. A ver. Ojo. Botón de reaparición. ¿Qué onda? ¿Serás ocultas? ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¿What? A ver. Dice que agarre la pizza. Ok. Luego dice que la ponga aquí. ¿Y luego? Ajá. Hola. ¿Y mi pizza? ¿Dónde está mi pizza? Creo que tengo que reaparecer, ¿no? A ver. Oigan. Eso está todo rarísimo. A ver. Uh. Dice que pique un botón para reaparecer las cosas, pero... A ver. Aquí está la pizza. Esperen. A ver. La vamos a poner aquí. ¡No! A ver. Vamos a abrir el fueguito. Vamos a... Mi pizza. ¿Dónde está mi pizza, gente? Por favor. Pizzería. Pizzería de Don Cangrejo. ¿Alguien puede darme mi pizza? Oh my God. Papu. Qué complicado se está volviendo esto, chicos. No puede ser. Creí que era más fácil que esto, pero no. ¿Y luego qué tengo que hacer? Ya estoy atorado, chicos. Oh my God. Nunca había creído... Nunca creí que ser pixero fuera de lo más difícil de la vida, ¿eh? Mi pizza no se reinicia. Tal vez si me salgo y entro. No, a ver. Oigan, ¿qué onda con la pizza? Ah. Ya agarré la pizza. Y la meto al fuego. Ajá. Oh, ok, ok. Lo logré. Pizza, no te quemes. ¿Eh? ¿Qué? Me estoy quemando, chicos. ¿Qué está pasando? Abran. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No puedo salir de aquí. Ey, yo no quiero ser un Morph. Yo solamente quiero salir de aquí y ser un alma libre. Chicos, no puedo salir de aquí. ¿Me puedes abrir la puerta? ¿Qué está? ¡Ah! ¡Ah! Logramos salir, chicos. Ok. ¿Y después de hacer eso, qué? ¿Por qué mi pizza...? A ver, vamos a volverla a meter, chicos. A ver. Ajá. ¿Y ahora esperamos? ¿Sí? Ok. ¿Y luego me la como? ¿O qué hago con la pizza? A ver. ¿Ya puedo salir de aquí o no? Oye, pero qué extraño está esto. No entiendo este hobby, chicos. No dice qué hay que hacer. Donar, order. ¡Oh! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, chicos! ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! Tenemos que... ...resetear esto. Vamos a hacer nuestra pizza. Y vamos a repartirla, chicos. A ver. Me llevo mi pizza. Sí. A ver. Ok, sí. ¡No! ¡Mi moto! Ok, vámonos de aquí, amiguitos. Bienvenido a Blockswitch. El mejor lugar para comprar pizzas en México. A ver, ¿a quién hay que llevarle la pizza, chicos? ¿Cómo no pensé en eso antes, amigos? ¿Será aquí? A ver. Creo que sí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, amigos! ¡Oh, oh! Algo malo está a punto de pasar, chicos. A ver, ¿quieren que entre? No puede ser. ¡Se cerró la puerta! ¡Y con candado! ¡Se está cerrando la puerta con candado! ¡Oh, oh! Estamos en peligro, amigos. Esto está a punto de convertirse en un problema. Tenemos que tener cuidado aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ya me dio miedo, chicos! ¡Ya me dio miedo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Súbre la escalera! ¡Súbre la escalera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene con un hacha! ¡No puede ser! ¡Viene con un hacha, chicos! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh, my God, papus! ¡Nos hemos cavado! ¡Ahora estoy encarcelado, chicos! ¡Pero! ¿Por qué estoy encarcelado? A ver, ¿tenemos que salir de aquí? ¡No, no, no, no! ¡No tenemos que salir de aquí! O sea, bueno, sí, pero... Pero, ¿cómo salgo de aquí, amigos? Aquí tenemos a mi amigo el pixero. ¿Hola? Tiene que haber una forma... Aquí está el hoyo. Sí, ¿no? Por aquí, ¿verdad? No me agacho. No me puedo agachar, chicos. Ahí viene el amigo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Vas a abrir la puerta? ¿Cómo... ¿Cómo salgo de aquí? No traigo la llave para salir de aquí, chicos. A ver, pensemos. ¡Oh! ¡Ay, chicos! ¡Qué burros somos, amigos! ¿Cómo no pensamos en eso antes, verdad, amigos? A ver... ¡Fu! ¡Ay, no puedo subir, eh! Ahí está, amigos. Escapamos por arriba. Ok, y ahora aquí hay un hoyo... No escucho al amigo. No escucho al pixero mal... ¡Ah, no, no es un pixero! Es un hacha. Es una persona que trae un hacha, chicos. Lo escucho a mi derecha. ¿Eh? Lo escuchaste como... ¿Eh? ¿Ojo? Ok. Tal vez hay algo aquí. Tal vez algo aquí. Un libro, ¿no? Entonces, chicos, tenemos que encontrar un libro... ...y ponerlo ahí, ¿no? Es correcto, sí. A ver... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, oh! ¡Ya me agarró! ¡Abrí! ¡No puede ser, amigos! Esto es más difícil de lo que creí, ¿eh? Creo que es el lobby más difícil que he jugado en la vida, chicos. Nunca creí que fuera a estar tan complicado este lobby. Y aparte, el amigo malvado... Oh, ok. No puedo salir de la casa. Tengamos eso en cuenta, chicos. ¿No podemos salir de la casa? Sí puedo abrir las puertas. Hay una pala para excavar. ¡Oh, pero no acaba! ¡Pero no acaba, chicos! ¡Hostia! ¡Pero que no abre! ¡Órale, vamos! ¡No, no! ¡Chicos, no! ¡No, no me agarres, no me agarres! Ok, ok, escapa, 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 escapa. ¿Ya fuimos para allá en la pasada? A ver, aquí no veo nada... ¡Ya déjame en paz! ¡No, ya vi para dónde era! A ver, para acá no he venido, ¿verdad? ¡Oh, sí, ya aquí ya me... ¡Oh, lo engañamos! ¡No, lo engañamos, chicos, lo engañamos! A ver, a ver, rápido. Vamos... ¡Ah, ya lo perdimos, ya lo perdimos, chicos! Oye, pero... Tenemos que agarrar... El... ¿Cómo se llama? El libro. ¿Dónde está el libro? También tengo una pala. ¿Pero para qué tengo una pala? No entiendo qué... ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, Lemsito! ¡Corre! ¡Corre, Lemsito, corre! ¿Dónde está el libro? ¡Ayúdenme! ¡Ay, no voy bien atrás de mí todavía! ¡Oh, ya me atoré, chicos! ¡Pum! 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 ¡Aquien le hicimos así como... ¡Un bailecito! ¡Oh, my God, papus! Rápido, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro, chicos? ¡Ay, ya déjame en paz, amigo! ¡Hay un cerdo abajo! ¿Digo, afuera? ¿O es un perro? Creo que era un perro, chicos. ¡Ay, ya lo perdimos de nuevo! A ver, vamos a volver a subir y vamos a tratar de encontrar... Vamos a tratar de encontrar el libro. O sea, supongo que el libro debe estar en la librería. A ver, ya pasó. Oye, eso no se vale, ¿eh? Eso no se vale, amigo. O sea, eso es trampa. ¿Cómo va a ser que... Que me... Que me... Caiga y me muera. Cuidado. Vamos a encontrar el libro, chicos. A ver. Libro. Sí, algo va ahí. ¿Pero qué va ahí? No puedo agarrar nada. Oh, oh, oh. Estoy en peligro. ¡Shh! ¡Me viene! ¡Me viene! Lo pasamos. ¡Ay! ¡Se fue, se fue! ¡Oye! ¡Pero! ¡Madre mía, Willy! ¿Dónde está el libro? No puedo agarrar nada, chicos. ¡No! ¡Me asustó! ¡Oye! Pero, ¿qué onda con este juego? O sea, no puedo... Salir de aquí. A ver, supongo que tal vez tenemos que cavar. No, no. No se cava nada, chicos. Es que no... A ver, vamos en los techos. ¡Ah! No, ¿eh? Es que es una alfombra. ¿Cómo voy a cavar en una alfombra? Pues sí, ¿verdad? ¡Qué burro! A ver, ¿puedo salir? No puedo salir. No, no se puede, ¿eh? Oh my God, papus. Este es el lobby más difícil que hemos jugado, chicos. Si alguien sabe qué hacer, díganme en los comentarios. Porque en serio yo no tengo ni idea. Oh, oh. Oh, oh. No, esto ya lo pasamos aquí. Pero es que ¿para dónde voy? No puedo pasar esto. Oh my God. Ya déjame en paz, amigos. Solo déjame jugar. Ya la perdimos de vista otra vez. Pero no veo por dónde podemos salir. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Piénsale, Amcito. Piénsale, Amcito. Piensa. La librería. No se puede cavar aquí. Oh, oh. Vamos a engañarlo. ¡Ay! ¡No se puede, chicos! ¿En serio que no puedo pasar esto? Y solo es como el inicio del nivel, ¿eh? Estoy empezando a estresar, amigos. Que me estoy empezando a estresar. A ver. Ahí está. No, no. No, por aquí. Nada. No hay nada en el techo. Y no veo ningún como... Amigo. Sí, ya sé que algo va ahí. Pero ¿qué va ahí? Nada. Abre. Oh, oh. Ay, no. Por favor, déjame en paz. Déjame en paz. Solamente quiero ser libre. Ah, lo pasé, lo pasé. Oh. Oh, lo abrí. Y él lo cerró. Chicos, creo que acabo de encontrar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No es eso. No es eso lo que tengo que hacer. A ver, chicos. Creo que ya sé qué tenemos que hacer. Tenemos que encontrar una llave. ¿Pero dónde está ese cuarto de la llave? Creo que es por aquí. Recuerdo haber visto una puerta que no tiene seguro. Creo que es aquí, aquí. Sí, sí, es aquí, aquí. Debajo de la escalera. Ay, escúchate, escúchate. Ahí viene. No, ¿cómo me agarra? Pero, ¿cómo me agarras, amigos? Yo ya estaba detrás del puerto. A ver. Ok, ahora ya tenemos la llave, chicos. Vamos a abrir la puerta que nos lleva al sótano. Vamos a abrir la puerta que nos lleva al sótano. Pero, ¿dónde está el sótano? Aquí. Abrimos. Y tenemos la pala. O sea que como ya tenemos la pala, podemos cavar algo por aquí. Miren, una portería para jugar fútbol, chicos. Oye, qué épico. A ver. Hola, fueguito. Abrimos la puerta. Ajá. Y luego. Ok. ¿Le pegó? Oh, es para salir. Oh, oh. Escóndete. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Agarramos las cajas. Y las ponemos aquí. Sí, 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 sí. A ver. Eso. Oye, ¿pero por qué no te montas? Órale. Ahí está. Ahí está, chicos. Hemos escapado. Pero, ¿y ahora qué hay que hacer? Abrimos la siguiente. Veo como un botón allá arriba. ¿Cómo subo? ¿Puedo tomar esto? No puedo. Creo que así. Sí. Jalamos la palanca. ¿Y qué? Oh, hay tiempo. Hay tiempo. Oh, es para que se abra la puerta. Oye, ¿dónde estamos? Estamos como en un laboratorio. ¿En la casa de Bob? O sea que Bob es muy malvado, chicos. Porque esto está muy raro. ¿Cómo va a ser que Bob, siendo como es, pues va a tener este laboratorio, ¿no? Yo creí que era simplemente un loquito del centro. Pero no, chicos. Bob se ve que es muy mal. Oh, y hay botones. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. No. Ok, a ver. Vamos a bajar. Subir. No hace nada. No, chicos. Como que no nos está dejando... Oh, ojo. Ojo, pudimos escapar. Y ahora, abrimos aquí... Pero yo... Qué extraño que esté afuera. Creo que se buggeó mi juego, chicos. Yo creo que eso es lo que está pasando. Miren, ya puedo cavar aquí, pero... Ese es un juguete para perro. ¡Ay, ay, ay, ay! No puede ser, chicos. Que me atrapó el perro. Oigan, de repente me comió el perro a través de la pared. Y aparecía aquí. Vean esto. ¡Oh, es un pixero! ¿Por qué hay un... ¿Pixero? Aquí, chicos. Oh, tengo un hueso. A ver. A ver, vamos a abrirse el aviento del perro. ¡Órale! ¿Para qué me sirve una mano de un pixero, chicos? Alguien explíqueme. A ver, chicos. Eso está demasiado raro. Creo que tengo que aventar el huesito al perro. Ajá, miren. Le aventé el huesito al perro. Y ya está feliz. Y ya puedo tomar algo, pero... ¿Qué? Oh, miren. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es el libro! ¡Es el libro de la librería, chicos! ¡Al fin! ¡Al fin vamos a poder escapar! Tenemos que abrir la puerta de allá. A ver. ¡No! ¡Uy, no! ¡Ahí viene atrás de mí! ¡Rápido, rápido! ¡Pon en la librería! ¡Ya! ¡Oh! No me deja en paz ese Bob, amigos. No me deja en paz el amigo Bob, chicos. De verdad que esto está demasiado horrible, amigos. A ver, rápido. ¿Dónde estaba la librería? Oh, sí, ya me acordé. Vamos a ir a la librería a ver qué se abrió. Oh, se abrió una puerta secreta. ¡Vean! ¿Y ahora? ¡Unas escaleras! A ver. ¿A dónde hay que ir? ¡Oh! ¡Otra llave! ¿Qué pasó? ¡Se rompió todo! Tengo un queso. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Oh, miren! Supongo que es para abrir aquí, ¿no? ¿No, chicos? Oh, no es para abrir. ¡Oh! ¡Ahora tengo una espada! Para romper esto. ¡Qué genial! A ver. Otro niño. ¡Ah! Pensé que... Ok, tenemos que escapar del niño zombie, chicos. Pensé que había que vencerlo, pero ya veo que no. Oh, oh. Son muchos niños zombies. ¿Y ahora? Oh, oh. Niños zombies. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer, entonces? ¿Bajar esto? No puedo hacer nada. ¡Oh, oh! ¡Ya vi, ya vi! Tenemos que agarrar los barriles. Tengo que agarrar el barril para salir. ¿No? ¿Cómo no? Ahí está la salida, chicos. ¡Oh! Nada más era escalando. Ok, a ver. Oh, oh. Otro niño zombie. No puede ser, chicos. Estos niños zombies están demasiado locochones, chicos. Demasiado locochones. Oh, ya aparecí acá. Ah, no. Aquí es de donde vengo, ¿verdad? A ver. Entonces, vamos a recapitular. Salimos rápido por aquí. Ajá. Y escapamos de este niño zombie. Pero, ¿y luego? Es que no les puedo pegar a los niños zombie. Entonces, supongo que hay que subir por esta cuerda. Ah, no. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué tengo que hacer ahora? Oigan, hobbies. Digo, hobbies. Chicos, este hobby está demasiado difícil. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tengo que hacer? No veo nada. O sea, no veo qué tengo que hacer. No tengo ni idea de qué tengo que hacer. A ver. A ver, chicos. Está todo oscuro aparte. A ver, aquí no hay nada. Aquí solo hay una cadena. Acá también. No hay nada que hacer. A lo mejor ya a ese niño sí le puedo pegar. ¿Lo intentamos? A ver. Ven aquí, niño zombie. Oh, sí se puede vencer. A ver. No, pues. Sí se puede vencer. Pero... ¿Y ahora? No se puede hacer nada. Tal vez hay una puerta secreta, ¿no? Casi ni se ve nada, chicos. En serio, está demasiado horrible que no se vea nada. A ver. Ay, me agarró por la... Me agarró de sorpresa, amigos. ¿Qué tengo que hacer? Porque no hay nada. A ver, rápido, niños zombies. Tomen esto. Toma. Toma esto, amigo. Toma. Toma. Oh, había que vencer a todos para que se abriera la puerta. Ok, ok. A ver, rápido. A ver, aquí. Escalar. Uf. Somos niños parkour. Hay que tener cuidado con el hacha. ¡Ah! ¡No manches! Me partió en dos. Me ha partido en dos esta hacha, amigos. Hay que tener mucho cuidado ahora. Ay, no, no, no. Esto va a estar demasiado difícil. ¿En qué momento? ¡Ahora! ¡Ah! Lo logramos. A ver. Ok, ya. Ahorita que se vuelve a abrir, pasamos, chicos. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ah! ¡Oh, my God, chicos! Creo que estamos a punto de escapar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Me asustó, me asustó! ¡Ah, la máquina! ¡No me asustó ese niño zombie, chicos! ¡Rápido, baja! ¡Escapa, escapa! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Oh! Le di la espada. ¡Oh! Le di la espada y se quitó. Y todavía bajamos más, chicos. A ver. Ah. Estamos en otro laberinto. Digo, en otro como túnel. Este Obi tiene muchos túneles, chicos. Hay que quitar esta tabla de aquí. Y poder abrir la puerta. ¡Es la puerta de la casa! Ok. ¡Oh! ¡Y tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡No! ¡No es la llave! ¡Entonces! ¡Y no es la llave! ¡No me digas que es la llave de la puerta principal! ¿Puedo escapar? No, todavía no. ¿Entonces esta llave de qué es? ¡No puede ser! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Ya completé todo! ¡Es que me hace falta una llave roja, chicos! ¡Ay, no! ¡Déjame en paz, amigo Bob! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡Oh, chicos! ¡Aquí está la puerta! ¡Pero! ¡No se puede hacer nada! ¿Y ahora para dónde voy? ¡A ver! ¡No! ¡Abre la puerta! ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Encontré la salida! ¡Ah! ¡Ok! ¡Y ahora! Hay como... Esto es lo... ¡Ah! ¡Oh! ¡El niño queso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡El niño feo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Escapé! ¿What? Estoy en el cuarto. ¡Oh! ¿Quieres queso? ¡Toma el queso, amigo! De nada, compañero. ¿Qué me da? ¡Oh! ¡Me dio la llave roja! ¡Me dio la llave roja! ¡A ver! ¡Me llevo las escaleras! ¿Pero para dónde me las llevo? ¡Ah! ¡A ver! Supongo que tengo que empujar aquí, ¿no? ¡Oh, no! Creo que es para poder subir... Aquí... Y pasar por aquí, ¿no? ¡Pero no me puedo agachar, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hello! Ok, tengo que ponerle el botón rojo. ¿Para qué? ¡Oh! ¡Oh, se levantó! Y ahora ya tengo la llave roja, chicos. Para poder abrir... Creo que es el último cuarto. ¡Ay! Cuidado, cuidado. El cuarto secreto, ¿verdad? ¿Dónde estaba el cuarto secreto? ¡Ah! Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Era por acá. Sí, acá, acá. Aquí a mi derecha, ¿no? ¡Rápido! ¡Abre! ¡No! ¡No! ¡Me atrapó, amigos! ¡Me atrapó! Me he atrapado como cien veces, chicos. Estoy harto de esto. A ver... ¡Rápido! Escapemos de aquí. Ya sabemos para dónde ir. Porque ya tenemos abierto todas las puertas, amigos. Entonces ya podemos escapar. Solo tengo que subir. A ver cómo subo. Ahí está. Ok. Picamos el botón. ¡Uy! ¡Sale en la escalera! Ahí está. Chicos, creo que estamos a punto de escapar. ¡Guácala, cucarachas! ¡Qué asco! Vean... ¿Me están comiendo? ¿O no? ¡Qué asco las cucarachas, chicos! ¡Guácala! Me dan asquísimo las cucarachas a mí. A ver... Última puerta. ¡Oh, oh! Hay dos opciones. ¡Ah! ¡Esos! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser posible! No me lo esperaba. La verdad, no me estaba esperando eso, chicos. ¡No manches! ¿Azul o rojo? Ok, chicos. Hay dos opciones. Un botón azul y uno rojo. ¿Cuál haremos? ¿El azul? A ver. Vamos a nuestro tobogán azul, chicos. Ok. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se está cerrando! ¡Se está cerrando! ¡Abre! 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 ¡Oh! ¡Oh, su máquina! ¡Casi me atrapan! ¿No puede ser? ¿Y ahora? Supongo que tengo que llevar estas, ¿verdad? Y de seguro hay que llevar estas para acá. Así para hacer una escalera. Miren. Hay que hacer una escalera con estas cosas. Con estas como... Vamos, con herramientas. Ahí está, chicos. Ahí está, chicos. ¿Y ahora? Estamos en un laberinto, ¿no? ¡Oh! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Un arma? ¿Qué son los niños raros? ¡Oh, oh! ¡Toma eso, amigo! ¡Ya me tenías harto! ¡Tú tan... ¡Eh! ¡Toma eso! ¡Tú también! ¡Órale! ¡Órale! ¿Quién más? ¡Tenga! Puntuación 550. ¡Órale! ¡Cabezón! ¡Órale! 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 ¡Hombre! Somos buenísimos aquí, chicos. ¡Hombre! ¡Vean eso! ¡A la primerita! ¡Pap! ¡Pap! ¿Qué más? ¿Alguien más quiere algo de esto? ¿Quieres de esto? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ese está difícil! ¡Pap! ¡No puedo! ¡Ese está difícil, eh! ¡Ahí está, chicos! ¡Le dimos! ¿Objetivo? Ok. Puntuación alta. 2.900. ¿Y ahora qué? ¿Hay que escapar de aquí? Por favor, dime que ya podemos escapar. ¡Una puerta roja, chicos! A ver. ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué está pasando? A ver. ¿Podemos ver la luna o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vamos a volver a bajar? A ver. Un elevador. Ok. Tenemos que ir hacia arriba, chicos. A ver. ¿Y ahora qué más? ¡Oh, oh! Me estoy empezando a asustar, amigos. Cree que ya íbamos a terminar, pero al parecer no. ¿Le tengo que subir aquí? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No tiene energía! Ok. Entonces necesitamos hacer energía. A ver. No. Un bote de pintura. Más pintura. Hay que bajar, chicos. Pero no me puedo caer. Ah, bien. Aquí está la energía. Ok. A ver. Si no te puedes caer, chicos. Porque acuérdense que si te caes tantito. Haces como. Y te. Bueno, ahora sí. Vámonos. Vámonos de aquí, chicos. Ahora sí, chicos. Vámonos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! La montaña rusa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy de cabeza! ¡Soy de cabeza, amigos! ¡Ojo! ¿Ahora qué? Todavía hay que pasar más cosas. ¡Ay, chicos! ¡Perdón! A ver. Todavía hay que pasar más cosas. ¿Pero ahora qué? ¿Por arriba? Sí, por acá. Ok. Ok, estamos escapando. Estamos escapando del pixero. Chicos, recuerden que todo esto era una historia para ser un pixero. Y ahora estamos escapando de un hombre malvado. O sea, no puede ser posible. Oh, aquí está el hoyo. A ver. Oh, no. No es por aquí. Vamos para allá arriba. Pero, ¿cómo subo? Ok, chicos. A ver. Vi que había una picacha. Y hay que picar algo. Oh, aquí están las puertas. Oh, hay que picar todo esto para abrir el camino. Ok. Oh, my God, papus. Sí, ahora estamos en la lava. No puede ser posible, en serio. Aquí hay un botón rojo. ¡Es dinamita! A ver, vamos a escapar de aquí, chicos. Vamos a tener que quemar esto aquí. ¿Y cómo la quemo? O sea, a ver, aquí está la dinamita. Pero... Ay. ¿Cómo la quemo? Creo que aquí, ¿no? Ok, chicos. A ver. Tenemos que buscar fuego. Oh, ahí está el fuego. Miren. A ver, le encendemos. ¡Ah! Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Ahí está. Eso es todo. Al fin. Al fin, chicos. ¿Y ahora qué? A ver. ¿Más? Salida. ¡Ah! No. No. ¡No! ¡No! Una dinamita. ¡Ah! Ahí está la antorcha. Hmm. Eso es tan extraño. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Así no es. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, chicos? ¿De dónde salió Bob? A ver. Vamos a encenderla. ¿Y luego? A ver. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ah! No, eso sí no es. Me voy a atrapar. Me voy a atrapar. No quiero que me atrape, por favor. No. 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 A ver, chicos. Tenemos que explotar a Bob. No puede ser que le vamos a hacer tanto daño a Bob, chicos. Yo no quería ser así de malo con mi amigo Bob, pero, pues, bueno. Es lo que hay que hacer. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Toma esto, Bob. ¡Ah! Mira, su patita es de pollo. ¡Qué bueno! Dame tu hacha, amigo. A ver, ¿cómo abro aquí? ¿Hello? Ah. Amigo Bob. ¿Y ahora? ¡Oh! Ya me dieron el hacha. ¡Al fin! ¡Al fin pudimos salir, chicos! ¡Ay! Ok. ¿Y ahora? ¿Otra vez a la K? ¿Y tiene energía? ¡Oh! ¡Sí tiene energía! ¡Al fin, chicos! ¡Ahora vamos a poder salir! ¡Oh, my God! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Somos libres, amigos! ¡Al fin! No puede ser que nos tardemos una hora haciéndolo. No puede ser, chicos. Muchas gracias a todos por este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! Chicos, en este video vamos a reaccionar a El Internado. Una película de Roblox. Mami, ¿qué haces? ¿Qué? Mis maletas porque me voy de aquí. Ya no te quiero ni a ti, ni a tu papá. ¡Qué mala mamá! Por favor, no te vayas. No nos dejes. No me importa. Me voy. No, mamá. Imagínense que se fuera su mamá. Mami, por favor, no me abandones. Arranca y vámonos. No manches. Dejó al esposo y a la hija. Esto sí que es ser una mala mamá, chicos. No puede ser, ¿eh? Mi mami me abandonó. No puede ser. Un año después. Ok, un año después. Hija, ya está listo de desayunar. El papá ya se ve feliz. Ya voy. La niña ya se ve más grande. Pelo pintado. Se ve tranquila. Te hice un desayuno especial para una niña especial. No sean enojones con sus papás, hijas. Ay, pobrecito. El papá estaba triste. ¿Vieron? A ver, ¿a dónde va? ¿Va a la escuela? Y llegó a la escuela. Sí. A ver, ¿van a ir a pintura? ¿Por qué? ¿Qué? Un círculo tan feo. Está todo chueco. ¡Vean esos círculos! A ver, ¿qué hizo? La maestra es fea. No puede ser. ¿Se está portando mal porque su mamá la dejó? ¿Estará enojada con la vida porque su mamá la dejó? Chicos, ¿qué puede ser? Directora, Abby se portó mal otra vez. Abby, voy a tener que hablar con tu papá. Mañana tiene que venir contigo para que puedas entrar a la escuela. Ah, ok. A la mañana siguiente. Llegó el papá a la dirección. ¿Qué? ¿Van a rebeñarla? Su hija siempre tiene comportamientos indebidos en la escuela. Estábamos en la clase de arte y su hija escribió que yo estaba fea. Y eso no es verdad. No tiene ni siquiera dientes. Tiene que hablar con su hija. No puede seguir con estos comportamientos. No volverá a suceder, directora. Ok. ¿A dónde va? ¿Manda de regreso a la casa? Ah, pero solo va el papá en el carro. Va de regreso a su casa el papá. ¿Por qué? Dejó a la hija en la escuela. ¿Y ahora qué? ¿Se va a encontrar con la esposa? Ah, no. Se iba con la hija. No se veía en el carro. Si sigues así con tu mal comportamiento en la escuela, te voy a meter a un internado. Ya me cansé de tu actitud negativa. No. Si como sea, me voy a mi cuarto. Oh, oh. La niña es muy grosera, ¿eh? Serás más tarde. Abby, te reto a ir a una tienda y te lleves algo sin pagar. Acepto el reto. Ahora está haciendo... Ahora va a ir a robar. Qué niña tan mal portada. No puede ser. Te va a robar unas papas. Te toca a ti primero. Ok. Vigila que no venga nadie. Sí. Rápido, agarra lo que sea. Sí. Listo, vámonos. No se dio cuenta. Ah, no, sí. Corre. Sí. Va a llamar a la policía. Niñas, no se vayan. Regresen lo que se llevaron. No puede ser. Qué malas. No deben de robar. O sea, ahora como su mamá la dejó, ahora se lo está portando mal porque está enojada con la vida. Pero aquí, ve y apúrate. Se va a cambiar la ropa y va a dejar su ropa vieja. Pero la cacharon. No puede ser. Niña, tienes que pagar eso. Yo mejor me voy. Y la dejó su amiga. No me dejes. Te metiste en problemas, jovencita. Por favor, déjenme ir. No puede ser. No, no te puedes ir. Llama a tu papá para que venga por ti. Él nos tendrá que pagar lo que te querías llevar sin pagar. Otra vez la va a regañar su papá. Está bien. Papá, ven por mí. Estoy en la tienda de ropa Rockstar. ¿Qué pasó, Abby? Ven, es urgente. No puede ser. Ya iba el papá a salvarla ahora otra vez. No, pero es que ¿por qué se porta mal la niña? Tienen que decirnos por qué se porta mal. ¿Qué está pasando aquí? Señor, su hija intentó llevarse ropa muy costosa sin pagar. ¿Eso es verdad, hija? Sí, papá. Tendrá que pagar por la ropa que su hija se intentó llevar o llamaremos a la policía. Si está bien, ¿cuánto es? Son mil dólares. ¡Hola, mil dólares! Bien, aquí está el dinero. Y le paga como si nada. Su hija ya no podrá venir a esta tienda. Si no, llamaremos a la policía. No volverá a venir. Vámonos, hija. No puede ser. ¡Qué mala hija! Mira lo que haces de hacerle a tu papá. ¿Por qué hiciste eso? No es para tanto, es solo ropa. No solo es ropa. Es un delito. Siempre tienes problemas en la escuela y hoy cometiste una falta grave. Ya te he castigado muchas veces y no has aprendido la lección. Por eso he tomado una decisión. ¿Qué, qué, qué? Te voy a enviar a un internado. ¿Estás loco? No puedes hacerme esto. Sí, sí puedo y lo voy a hacer. No puede ser. Ya te lo había dicho. No quiero ir al internado. Lo único que quiero es que vuelva mamá. ¡Ah! Ya ven, si era por su mamá, chicos. ¿Cómo va a ser culpa de tu papá? Ya está todo arreglado. Mañana mismo vendrán por ti. No, no, no. No quiero ir al internado. No me puedes obligar. Ya tomé la decisión. Ahora vete a tu habitación y haz la maleta. No puede ser, chicos. La niña ahora está triste. Pero va a hacer algo malo de seguro. Se va a escapar. A la mañana siguiente. No te vayas, por favor. No me dejes. ¡Es la mamá! ¡Es la mamá! Pero ya no soy feliz contigo. ¡Y! Ya la dejaron. Y se fue con otra. Ya encontré a alguien mejor que tú. Bye. No puede ser, chicos. Ahora dejaron a la mamá. ¿Qué es eso? Buenos días. ¡Ah! ¡Buy bien! Terminamos del internado por Abby. Sí, ya está preparando su maleta. Voy por ahí. No puede ser. No va a estar Abby. No va a estar. ¡Ah, no! Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, con gusto me largo de aquí. ¡Sí! ¡Qué grosera niña! ¡No! Ya se la van a llevar al internado. Ahora no tiene ni papá ni mamá y es una grosera con su papá. ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué le harán en el internado? ¿Será que la traten mal? Ok. Se ve chido el internado. ¡Hola, señoritas! ¡Hola, directora! Ella es la niña nueva. Su nombre es Abby. Ven, Abby. Te mostraré tu habitación. ¡Ojo! A ver, tiene nuevo cuarto. A ver, yo quiero ver el nuevo cuarto. ¡Ojito! Tiene litera. Pues ya que... Pues ya que... No manches, Abby. Ya ves todo por portarte mal, Abby. Y no sé por si no se hubiera portado mal. Estaría en su casa, tranquila. Ahora que lo pienso, se parece a Merlina. O a In it. Miren, ahí está In it. Señorita Abby, ¿por qué llega tarde en su primer día? Es que me perdí y no sabía cómo llegar. Que sea la última vez. O si no, te quedará sin recreo y sin comer. ¡No! Ya pasa a sentarte. Está bien. Ok. Abby, abre tu libro en la página 11 y resuelve el ejercicio. Ya acabó la clase. Ahí van a dejar. Miren, ahí está Merlina. Ese se parece a Merlina. La que está sentada de espaldas. Esa, esa, esa. Pero ¿por qué no puedo salir al receso, maestra? Pues no has completado tu ejercicio. No has terminado tus lecciones. Y además llegaste tarde. Ay, esa Abby, esa Abby, de verdad. Ya acabé, maestra. Está bien, puedes salir. Por fin. Me da mi almuerzo. Toma. Esto se ve asqueroso. Se ve rico. Toda su comida se ve rica. Le tiraron el plato. Hiciste que te dara mi almuerzo. Entrale. Sí. Maestra, ayuda. Entrale, dice. Abby, estás castigada. ¿Otra vez? Ya la castigaron tres veces en un día. Yo no hice nada. Ella me tiró mi almuerzo. Sin peros. Solo ve a tu habitación. Le van a llamar a su papá ahora, ¿se imaginan? ¿O no? Hola, yo me llamo Clarisa. No me importa quién seas. ¿Tú cómo te llamas? Abby. Yo estoy aquí porque soy huérfana. Y tú porque estás aquí. A mí mi papá ya no me quería. Y además mi mamá me abandonó. Qué mentirosa. Por eso me mandaron a este lugar. A las dos nos abandonaron en este terrible lugar. ¿Quieres ser mi amiga? Si está bien. A la mañana siguiente. El otro día. ¿Qué? Ah, está en pijama. ¡Qué chido! Qué bonita pijama. Clarisa, levántate. Que vamos a llegar tarde a clase. ¿Y Clarisa? ¿Dónde se habrá metido Clarisa? Bueno, yo me voy. No puede ser. ¿Dónde está Clarisa? Abby, ¿de nuevo tarde? Si maestra, lo siento. Abby, acompáñame. ¿Cómo se le va a hacer tarde si duerme arriba del salón? Tienes que lavar los baños y limpiar las habitaciones de castigo por causa de las acciones. Termina pronto. Qué feo castigo. La cara, la cara. No manches. Tiene que limpiar toda la casa, chicos. Miren, ahí está. Abby, ¿qué haces? Me castigaron por haber llegado tarde de nuevo. ¿Y tú dónde estabas? Estaba en el baño. Ah. Ah, ok. Detesto este lugar. Solamente me castigan y todos me caen mal. Ojalá pudiera escapar. ¿Estás segura de que quieres escaparte? No, no te escapes, Abby. Deja de hacer cosas malas. Abby, hace muchas cosas malas, chicos. Ojo. Me da gusto que seas mi compañera de cuarto. Tenía mucho tiempo aquí sola y sin amigos. Ah. Si como sea, ya me voy a dormir hasta mañana. Es muy mala onda esa Abby, chicos. No sean así. ¿Ahora qué va a pasar? A ver. ¿Se va a escapar? Tengo mucha sed. Ah. Voy por agua. Ojo. Va por agua. ¿Qué está haciendo ahí, Clarisa? ¿Qué hace Clarisa? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando sola en la oscuridad? ¿Qué estás haciendo aquí? Eh. Aquí jugando. ¿A esta hora nos dejan salir a jugar? No. Pero yo puedo hacer lo que quiera porque a mí no me pueden castigar. ¿Por qué no? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Se imaginan que sea un fantasma? Qué miedo. No puede ser. Ya me dio miedo esta historia, chicos. Bueno, sigue jugando. Yo me voy a dormir. Y ahorita llega y está dormida Clarisa. A la mañana siguiente. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? No más formense para que vayan subiendo al autobús. A ver. ¿Se van a ir al autobús? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Vamos a escaparnos. ¡No, Clarisa! Ahora mismo, corre. ¡No! Ya no hay nadie más. Arranque chofer. ¡No, Clarisa y Abby! ¿Ahora qué van a hacer? Se escondieron, se escondieron. ¡Para ahí se les ve la cabeza! ¡No puede ser, chicos! Aparte están descalzas. ¡Tengo mucha hambre y frío! Pero no tenemos dinero para comprar comida. Clarisa, ¿tú no tienes hambre? No, no tengo. Pues yo si tengo demasiada, vamos a ese supermercado. ¿Por qué Clarisa no la castigan? ¿No tiene hambre? ¿No tiene dinero? Pero no tiene papás. ¡Qué raro, ¿no? Algo anda mal aquí, chicos. ¿Qué? ¿A dónde vas con esas cosas? Mi papá es el señor de la camisa roja. Él le va a pagar todo. Si está bien. ¿Va a robar otra vez? Señor, falta pagar lo que se llevó su hija. ¿Qué? Yo no tengo ninguna hija. ¿Cómo? Váyanse, váyanse. ¡Váyanse, Abby! ¡Qué mala es Abby! Clarisa, mira esa casa abandonada. Sí, nos podemos quedar ahí a dormir. Sí, está bien. ¡Qué miedo, chicos! Es la casa de Clarisa. ¿Y qué le pasó a tus papás, Clarisa? No lo sé. Solo me llevaron al internado y ya no regresaron por mí. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¡Ah! No puede ser, chicos. Digo que así es un fantasma. Porque cuando mi mamá me abandonó, me volví muy rebelde. ¿Y te gustaría volver a ver a tu mamá? Sí, sí quiero ver a mi mamá nuevamente. Pero está muy lejos. Si quieres, yo te acompaño a ver a tu mamá. En serio, gracias. Mañana tomaremos el autobús a primera hora. Ok. ¿Cómo se duermen en una casa abandonada, chicos? Abby, ya levántate. Es hora de irnos. Sí, ya vámonos. ¿Qué va a decir su mamá? ¿Qué va a decir su mamá? Oh, my God. Se van en el camión, chicos. Van a ir a ver a la mamá. Gracias por estar conmigo. Tú no me abandonaste. No te preocupes. Pase lo que pase, tú vas a estar bien. ¡Ay! Qué buena amiga es Clarisa, chicos. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué está pasando? ¡Se va a caer! ¡Se cayó el camión, chicos! ¿Qué pasó? Voy a ver la tele. Va a empezar mi programa favorito. ¡Va a salir en las noticias! Voy a ver la tele. Estoy aburrida. Noticia de última hora. ¡No! Acaba de ocurrir un accidente en la carretera sur. ¡Oh, oh! Y ahí está Abby. Donde la única sobreviviente es esta pequeña. Si usted la reconoce, favor de acudir al hospital de San Lux. Mi hija, voy a verla. La mamá y la papá lo vieron. Y el papá lo vieron. ¡Oh, my God! No puede ser, Abby. O sea, que Clarisa también murió. Oh, oh. O Clarisa está... ¿Qué pasó con Clarisa? No puede ser, chicos. Soy el papá de Abby, la niña del accidente. Yo soy la mamá. ¿Qué? ¿Cómo? Unas horas más tarde. Oh, oh. Papá. ¿Cómo te sientes, hija? Bien, papá. Mamá, ¿eres tú? Abby, me enteré de tu accidente y vine corriendo. Mamá, cuando salga del hospital nos vas a volver a abandonar. No, hija. Si ustedes me perdonan, jamás los volveré a dejar. Ah, ahora quiere regresar la mamá. Pero y mi amiga Clarisa. ¿Y Clarisa? Ella también estaba conmigo en el autobús. Lo único que sabemos es que tú fuiste la única sobreviviente. No puede ser. ¿Dónde está? Quiero verla. Tranquila, hija. En cuanto estés bien, iremos al internado para preguntar por ella. No puede ser. Clarisa, ¿qué te pasó? Una semana después. ¿Qué le van a decir? ¿Cómo está, Abby? Nos enteramos que tuvo un accidente. Afortunadamente, ella está bien. Solo veníamos a comunicarle que ya no estará en el internado. Ya no, ya se va a portar bien. Ella se escapó conmigo y también estuvo en el accidente. Clarisa, ¿quién es ella? ¡No puede ser! ¡Les sigue! Es una hija con cabello rojo, que era mi compañera de cuarto. Pero dormía sola. No tenías... ¡Era un fantasma! Hija, ¿no te habrás confundido debido al accidente? Sí, es lo más seguro. Hace muchos años, me contaron que había una niña que se llamaba Clarisa. Tenía tu edad, pero murió en un accidente. No manches. No manches, yo estoy aquí en la oscuridad. ¡Ya me dio miedo! Va a ir a ver a Clarisa. Va a estar Clarisa. Tengo la piel chinita, chico. ¡Ahí está Clarisa! Hola, Abby. Ya sé que sabes quién soy. No tengas miedo. Sabes que soy tu amiga. Pero eres un fantasma. Sí, solo estaba aquí para cuidarte y ayudarte, ya que te sentías muy sola. Clarisa, me tengo que ir con mi familia. Me están esperando. Sí, yo también me voy a ir con la mía. Clarisa, gracias por salvarme y ser mi amiga. ¿Quién es la familia de Clarisa? Esto se volvió de repente una película de terror, chicos. En serio, que miedo que haya sido amiga de un fantasma. Bueno, aunque sea la familia, está contenta, chicos. No puede ser posible esto. Chicos, ya te que se olvide, le voy a mandar un saludo a su gigante. O sea, Sandra, Rafaela, Lai, Dana Rodríguez y Aranza. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, chicos. Muchas gracias a todos por ver este video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chicos, en este video vamos a grabar a la prisión de Barry. Pero como pueden ver, es cameraman de Toilet. De Toilet, de Skippy y Toilet. Vean, ahí está cameraman. Oh my God, papá. Oigan, no puede ser. Vean la cabeza. Esa es cabeza de Skippy y Toilet. Está encarcelada con unos cameraman guardias. Oh my God, papus. Esto sí que va a ser épico, chicos. A ver, veamos. Dice, se busca. ¿Es el camera girl? ¿Cómo se llamará este? Dice cabello, cuero, ojos, azules. Edad, 16 años. Peso 150 libras. Que han de ser como 40 kilos, chicos. No pesa nada. Si tienen información, por favor, contacten. Ojo a la basurita. Miren, ¿qué es eso? Parece un control de PlayStation, ¿no, chicos? Oh my God. A ver, papus. Oh, miren. Dice, tómalo para un morph gratis. A ver, vamos a picarle. Morph gratis, señores. A ver. Ojito. Ojito que podemos convertirnos en Barry y tres cabezas, chicos. Ojito que podemos ser Barry y tres cabezas. ¿Dónde está? Barry es tres cabezas. Oh my God, papus. Esto va a ser épico, chicos. ¿Cómo mandaba un saludo? Ya no me acuerdo cómo mandar saludos en Barry, chicos. Oh my God. A ver, vámonos de aquí, chicos. Vamos a pasar esto porque tenemos que ver qué es lo que está pasando aquí en la prisión de Barry. ¿Por qué es que Cameraman se está adueñando de todos? Oh my God. Soy demasiado gordo que no puedo pasar, chicos. Oh my God, papus. A ver, vamos a intentarlo una vez más y no voy a tener que quitarme este bellísimo Morph. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver qué hay de sorprendente por acá. Ojo, 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 TV Manstar. Ojo, a ver, ¿cuánto cuestas? Ah, la máquina. Está muy caro, chicos. No, esto no. ¿Ojito al fugito? Oh, miren, me veo malvado. Soy como el Barry malvado de tres cabezas. ¡Uh! Ojo, 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 ojo. Oigan, eso sí que está épico. Oigan, yo creo que mi favorito es el del Joker, ¿eh? Eh, está re que te épico. Está re chave, de re chévere. A ver, vámonos de... Oh. Me he caído, chicos. Perdónenme que me he caído. Perdónenme, bobes. A ver, vamos a pasar esto rápido. Ese sí... Ay, 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 ay. Está demasiado difícil jugar con este Obi, chicos. Yo jamás me caigo en la prisión de... Ay, casi me empujan. Jamás me caigo en la prisión de... Oh, 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 oh. Oh, vean, no puedo hacerle zoom. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Tv Man! Tiene la TV rota, chicos, y tiene un Splunch. ¿Cómo se llama un...? ¿A dónde está Pacaños? Tiene un Stapacaños en la cabeza, chicos. Qué épico. Y aquí porque hay como una luz que me está alumbrando. Parece que voy a volar. Ojo. A ver, vámonos de aquí. Oigan, hay que tener cuidado, amigos. Vamos a picar este botón y vamos a saltar de los picos. Oh, my God, papus. Oh, vean, vean. Toilet Barry. Toilet Barry. No puede ser, chicos. A ver, a ver. Le puedes bajar hasta la taza y todo. A ver, vamos a bajarle. Ah, no le puedes bajar, chicos. Oh, my God. Estás muy guapetón, amigo Barry. A ver, vámonos de aquí. A ver, a ver. Vamos a ver qué hay en... ¿Qué onda? Oye, ¿y el baño? ¿No debemos haber entrado al baño, chicos? A ver, zona de grupo. Ojo, ojo. Es que mi toilet, pero es como una taza del baño como de los 3.000, del año 3.000, chicos. Oh, my God, amigos. Sí que estás muy feo. Ve esos dientes. Bueno, tiene los dientes muy derechos, pero tiene como una basurita aquí, ¿no? Pareciera que tiene como un brócoli, chicos. A ver, este. Este tiene la cara como asustado, así como de... ¿Saben? Como de la roca. Oh, ¿qué es esto? A ver, tiene como rayos láser también. Bien, esto sí que está épico y tiene... Está todo raro de la cara, chicos. No puede ser. A ver. Zombie Barry, ese ya lo hemos visto. El Barry cabeza chiquita, ya lo habíamos visto. El cabeza grande y el... Barry pobre, es Barry vagabundo. No puede ser esto posible. Oh, un trofeo. No puede ser. No puede ser. Tenemos un nuevo morph. Y aparte, no es cualquier morph. Es la abuela. Versión. Miau. Miau, 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 miau. No puede ser, chicos. Somos la abuela edición Gatubela. Miau, 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 miau. A ver, chicos, déjenme en los comentarios de qué es esa canción de... Miau, 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 miau. Apuesto que no muchos sabrán, chicos. A ver, vamos a vencerlo con... Uy, uy, ya picamos el botón. No, cameraman. Cameraman. No, no, no. Oh, oh, oh. Ojo. Ojo, ¿qué? Es eso que están viendo mis ojos aquí. ¿Qué es eso que están viendo mis ojos aquí, eh? ¿Es lo que creo que es? ¿Es un remace? Cameraman. Ay. ¡Ah! ¡Me agarró! A ver, a ver, a ver. Oye, oye. Me quitaron mi morph, chicos. A ver, vamos a ponerlos de nuevo. A ver, vamos a ponerlos de nuevo. Ándale. Ahí está, chicos. Uy, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Vea, 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 vea. Ahí está. Ahí está aturado junto con los guardias de Cameraman. Los guard... Uy, uy, uy. Este Cameraman sí que es malvado. Vean. Atrapó hasta el Skibby Toilet en la prisión de Barry. O sea que este Cameraman se ha robado a Barry. Y aparte tiene atrapados a los Skibby Toilet en la prisión. No, esto no es nada épico, chicos. Y aparte tiene a Grimmace aturado también, chicos. Hay que tener cuidado. Vámonos de aquí. Y vamos a ver qué nos espera en el baño. Es cierto. Pensé que el baño era lo que ya tenía que entrar. Pero no. Aquí vamos al baño. A ver. Veamos. Ojito. Ojito el baño. Ojito. Este es solo para payasos. Bueno, pues yo no soy payaso. Así que, pues, no puedo ir. Ojito. Cameraman de tres cabezas. Y una cámara encima de él. A ver cuánto cuestas. 109 Robux. Eso es... Demasiados Robux, chicos. No, eso no. Eso es demasiado dinero, amigos. Hay que tener cuidado al comprar estas cosas. No, esperen. Esperen. ¿Ese quién es? Es... Si no me equivoco. Creo que es el... ¿Cómo se llama, chicos? Oh, my God. No recuerdo. No recuerdo el nombre. Es el de... ¿Cómo se llama? Es un policía también. Ya hemos hecho videos de él. Es un policía. Pero no recuerdo su nombre en este momento, chicos. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! En este cameraman Barry. Tienen a Grimmace saliendo. Como si fuera a salir del baño. Como que va a ser Poppy, chicos. Vean. Aquí ya dejó todo tapado el baño del amigo Grimmace. Ay, amigo Grimmace. Eres muy cochino, amigo Grimmace. Ahora vamos a ver qué hay por este baño. Nada. Vámonos de aquí. Vamos a agarrar la pala. Y vamos a ver qué nos espera en el inframundo, chicos. Esta parte de Barry siempre me da miedo, chicos. Porque nunca sabemos qué esperar. A veces hay agua bendita. A veces te vas... Pues muy abajo. Y está todo como de lava. A veces hay nubes. A veces está muy raro. Pero vean, hay como Skippy Toilets aquí ya fallecidos, chicos. Vean, hasta hay como una veladora aquí para rezarle a Skippy Toilets, chicos. ¡Ojito, ojito! Otro Morph gratis. A ver, vamos a ver. No puede ser, chicos. Hay que convertirnos en él. Es el cocinero, pero de edición... ¿Qué? ¿Edición qué? ¿Cómo se llama? Aquí está. Es de dulces, ¿no? ¡Oh, soy un helado! ¡Vean eso! ¡Tengo un helado de chispas! Y aquí tengo unas M&M's en la panza. Miren, la amarilla, roja y la azul. Mi favorita es la roja, chicos, ¿eh? No puede ser. Y tengo una paleta como de qué... ¿De qué será esa paleta, chicos? Parece de frambuesa, ¿no? No, no de frambuesa. De mora azul. Una paleta de mora azul. De las que te pintan la lengua, chicos. ¡Oh, my God! Aquí estamos encima de una... De una tele. ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¿Es un ojo? ¿O es una... Ah, no. Es un estéreo, chicos. Es un estéreo nada más. ¡Ojo! ¡El DJ Speaker, amigos! ¡El DJ Speaker! A ver, a ver. ¡Y tiene un Skiddy Toilet en la mano! Imagínense ir caminando y tener Skiddy Toilet en la mano. ¡Oh, no, hombre! Eso sí que estaría muy... ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Qué leches! ¡Qué leches, chicos! ¡Qué leches! ¡A ver! ¡Oh! Está de cabeza el Skiddy Toilet. ¿Y este quién es, chicos? A ver. No puede ser. Vean eso. Está muy feliz. Se parece a mí. Vean. Tiene los headsets como yo. Y sonríe. Sonríe como yo, chicos. Oye, eso sí que está épico. A ver. Tenemos que tener que caernos aquí porque si no, no íbamos a poder salir, amigos. A ver. Vamos a pasar esto. ¡Oh! Ya vimos qué es lo nuevo de este nuevo Ovi de Skiddy Toilet. Digo, Skiddy Toilet. De cameraman con Skiddy Toilet en Barry. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Me caí, chicos. Discúlpenme. No puede ser. Sí que está muy complicado esto. A ver. Vamos a intentarlo de nuevo, amigos. Vamos a intentarlo de nuevo. Yo sé que podemos pasar esto rapidísimo, chicos. A ver, a ver. ¡Ay! Tengamos cuidado. Ok, ok, ok. A ver, a ver. Ahí hay otra cámara. Esa cámara está grabando al DJ Speaker. Eso significa que es un rehén, chicos. Ha de ser un rehén trabajando para Cameraman. Por eso lo están vigilando. Para revisar que no haga nada malo y que cumpla con su trabajo, chicos. ¡Oh! Ya me acordé. Aquí está el nombre. ¿Se acuerdan que les dije que... Ay, ¿dónde está? Era este. ¿Dónde está? Es este, 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 este. Ay, ¿dónde está? Ya lo perdí, chicos. Ah, este. Este es el Siren Lantern. Es Siren, ¿no? Siren Cup. Es el Siren Cup. Ajá. Vean, soy Siren Cup, pero rosita. Ojito. Eso sí que está épico. Miren. Y aquí hay más cámaras grabando hacia allá, hacia la gente. Vean. Esa cámara está apuntando a ellos, que son rehenes. Entonces, el Barry y el Siren Cup los tienen aquí de rehenes atorados, de prisioneros. Revisando que hagan su trabajo de... de maniquís, chicos. Qué buen trabajo de maniquís. Oh, my God. No, papus. Oh, otro Morph. No puedo decir. Voy a ser la abuela dorada. La abuela dorada. Oye, eso sí que es épico, ¿eh? ¿Dónde estás, abuelita? La abuelita dorada. ¿Dónde está? Ojito, la abuelita dorada. ¡No! ¿Otro? ¿Cómo puedo ser otro? Ah, no, se buggeó, chicos. Soy la abuela... Chicos, no me he dado cuenta. La abuela tiene barba. Vean eso. La abuela tiene barba. Y tiene pelos en la nariz. Creo que tiene más barba que yo, chicos. Vean, tiene la barba más larga que yo. Oh, my God, papus. Eso sí que es horrible. Vamos a saltar sobre las caras. ¡Ay! Disculpenme, amigos. Disculpenme por caras la cara, chicos. Yo solamente quiero salvarlos. A ver, tengo... ¿Qué? ¿Qué leches? ¿Qué es eso, chicos? No puede ser. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene la abuela! ¡Ah! ¡Ojo! Cuidado con la abuela. No puede ser, chicos. ¿Qué es esto? Es esquivito. No me sé su... ¡Corre, abuela! ¡Abuela, no! ¡Abuela! Por distraernos viendo las cabezas, chicos. Por distraernos viendo las cabezas. Ya no... Ya no vimos... ¡Uy! Sí que ya no pudimos pasar. ¡Corre, corre! ¡Corre, lancito! Ok. A ver, chicos. Estos esquivitos, ¿eh? ¿De qué son? Se ven militares. Pasa, pasa. Ok, ok. Rápido. Vamos a convertirnos en uno. Vamos a la abuela. ¡Corre, abuelita! ¡Corre, abuelita! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, abuelita! ¡Ay! También tienes un grano. No había visto que tiene un grano con pelo en la nariz. Eso sí, nunca lo había notado, chicos, ¿eh? Eso sí que está medio raro. A ver, vámonos de aquí. Vamos a ver. ¿Quién creen que es el del calabozo? ¿Será otro cameraman o un esquivito de la nariz, chicos? Yo creo que es un esquivito de la nariz. Vamos a votar. A ver. A ver, ¿tú qué dices? ¿Esquivito de la nariz? ¿O qué? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, es un cameraman, chicos! ¡Me equivoqué! ¡No puede ser que tenían razón ustedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Sálvame, esquiviti! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Me salvó! ¡Se distrajo! ¡Mira, mira! ¡Se distrae! ¡Oye! ¡No me ves! ¡Mira, me escondo! ¡Ah! ¡No me ves! ¡Oye, qué épico! Gracias, amigo. Esquiviti me ha salvado, amigo. Me ha salvado, esquiviti. Oh, miren. Ese es Ban Ban, ¿no? Es Ban Ban, chicos. No, no es Ban Ban. Bueno, sí es de Garten o Ban Ban, pero... Pero no recuerdo el nombre, chicos. No recuerdo el nombre. A ver, vamos a ver quién está aquí. ¿Este quién es? A ver, ¿este es? Vamos a salvarnos aquí otra vez. ¿Y este quién es, chicos? ¡Ay! ¡Me asustas, me asustas! A ver. Vamos a escondernos aquí. ¡Ay! ¡Déjame en paz! Solamente quiero ver quién es. No sé quién es. Es como un Roblox Ninja. Ahí alguien ya falleció. Y unos huesos. Oh, my God, papu. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh, chicos? Hay que tener cuidado de ese cameraman, chicos. Nunca creí que los cameraman fueran tan malvados, amigos. Eso sí que es ser malvados. Eso es cameraman. Miren, otra cámara, chicos. ¿Qué me quieres grabar, amigo? ¿Me quieres grabar mi naricita? ¿Quieres grabarme mi nariz con pelo? Pues grábame, amigo. Grábame mi naricita con pelo, chicos. Todos tenemos pelos en la nariz. A ver, vámonos de aquí. Oye, esto sí que está más difícil. Antes no estaba este hoyo por aquí, ¿eh? Este hoyito no estaba por aquí. Y miren, están grabando a la gente que pueda pasar y que no pueda pasar, chicos. Dicen que si lo pasas rápido y rompes el récord, vas a poder ganarte unos bellos Robux, chicos. A ver, vámonos de aquí. Vámonos para arriba. Pero vamos a cambiarnos de Morph, chicos. Vamos a convertirnos... Ok, chicos. Lección aprendida. Nunca te cambies de Morph subiendo con el elevador. Hoy, no. Ahora hay un bug. Creo que no vamos a poder pasar, chicos. No puede ser, amigos. No vamos a poder... Oh, sí se puede, sí se puede. Creí que no íbamos a poder pasar, chicos. A ver, rápidamente me voy a convertir en la abuela de gatito. Vámonos. Oigan, yo creo que este es mi Morph favorito, chicos. La abuela de gatito. ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Qué buena abuela, eh! ¡Qué buena abuela! A ver. A ver, ojito que hay por aquí. ¿El piso de qué es? El piso es como... Parece como de lava seca, chicos. Parece piedra seca. Tenemos un VIP barry por aquí. Y vamos a tomarnos una bebida energética. Una bebida prime de Logan Paul. A ver. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Miren cómo muevo con el carrito así. Rapidito. ¡Ay, ay! ¡Debolón, pip! ¡Ay! A ver. ¡Corre la abuelita! ¡Ay, un esqueleto! ¡Ay, miren! ¡Ay, me fui de largo, amigos! Pues perdónenme, chicos. Creí que iba a ser más fácil, pero pues no. Fue un poco complicado. A ver. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver. ¡Ay! ¡Ojito! La cámara me está grabando. ¡Ah! Con que quieren que rompa el récord mundial, eh. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos. Una, dos, y... ¡Ah! ¡Vamos de aquí! ¡Vámonos! ¡Mira esto, camarita! ¡Ja! No puedes contra mi velocidad, ¿verdad? No me puede... Chicos, ¿qué están haciendo aquí? Oigan. ¿Qué es esto? Están teniendo como una élite de cameraman, chicos. Es el cameraman... Es el speaker man diciéndole a los Skibidis qué deben de hacer para conquistar el mundo. ¿O qué creen que sea, chicos? ¿De qué creen que estén hablando? Miren los Skibidis. ¿Cómo le están diciendo? Sí, señor. Claro que sí, señor. Lo obedeceremos hasta el final. ¡A la mecha, chicos! No puede ser... ¡Ay! ¡Ah! Ese es el que vimos que era sonriente, chicos. ¡Oh, my God! Tenemos que apurarnos, chicos, porque si no van a vencer al mundo. Y, pues, no queremos eso, porque todos nosotros vivimos en este mundo, amigos, eh. No queremos eso, chicos. Así que tenemos que salvar al universo siendo la abuelita miau-miau-miau-miau-miau, eh. Oye, también tengo pelos, eh. A mí, miren, miren. ¡Oh! ¡Soy la abuela! ¡No había visto que sí soy la abuela! Soy la abuela con una botarga. Tengo una botarga de gatito. Oye, eso sí. Oye, rompieron para llamar. O sea, que ya no le puedo llamar a mi mamá. Ya no le puedo llamar a mi mamacita. ¡No, mamacita! ¡Oh, my God, papus! Esto no es nada épico, chicos. Tenemos que apresurarnos para escapar. ¡Ojo! ¡Ah! Vean esto, chicos. ¿Para qué comprar y gastar Robux? ¡Oh! ¡No te lo tuve gratis! ¡Ya no tuve que hacer nada! ¡Me lo dieron gratis! ¡Qué genial! ¡Ojo! A ver, vámonos de aquí entonces, rápido. ¡Para qué pagar cuando puedes obtener los... ¡Ay! ¡Oigan! Estoy demasiado gordo. No quepo. ¡No quepo, chicos! ¡Ahí está! ¡Vámonos de aquí, amiguito! ¡Miren! Nada más falta que se tire un pedo ahorita el barri. A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Ay! No veo nada. A ver. A ver. ¡Oh, no, chicos! Aquí sí... Hace mucho frío, amigos. Hay que tener cuidado porque este barri está muy pesado. Así que, miren. ¡Ah! Cómo me cuesta pasar, chicos. Me está costando muchísimo pasar. ¡Vean cómo me jala! ¡Vean, vean! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caigo, me caigo! ¡Oh, su máquina, chicos! ¡Oh, my God! No, eso sí que estuvo complicado, amigos, ¿eh? Pero no tan complicado como el día de ayer, chicos. Chicos, les cuento que el día de ayer... Bueno, por si no saben, a mí me gusta jugar mucho al tenis. Yo juego tenis todos los días, chicos. Y ayer que fui a jugar tenis... ¡Pum! ¡Que me caigo, chicos! Miren, les voy a enseñar cómo me caí. Vean esto, chicos. A ver, ¿dónde está el video? Dejenme encuentro el video y les enseño. Vean esto. Me caí horrible, chicos. Miren, les voy a poner la cámara completa. Vean esto. Vean cómo me caigo. ¡Vean! ¡Qué extraño cómo me caí, ¿no? Vean de nuevo, vean. ¡Qué extraño, chicos! Me caí y me lastimé. O sea que tengo el pie hinchado. Les enseñaré mi pie, pero no puedo alzarlo, chicos. No puedo alzar mi pie porque está hecho una pelota. Y está morado, chicos. Así que cuando jueguen tenis o juegan algún deporte, tengan mucho cuidado, chicos. Ojalá me recupere pronto. Échenme ánimos, chicos. Escríbanme en los comentarios. Recupérate, Lamsito, si quieren que me recupere. Porque la verdad que sí está horrible el dolor que siento, chicos. De verdad que me lastimé muy feo. Y además, no supe ni cómo me caí. Porque solamente estaba así y salte así. Me rompí el pie. Oh, my God. Bueno, no se me rompió el pie, gracias a Dios. Pero estuvo horrible, chicos. Estirán en los comentarios que me recupere. Porque en serio me duele mucho. Y necesito apoyo de todos ustedes. Yo sé que todos ustedes, dejando su like, van a hacer que me recupere pronto, chicos. Así que dejen su like y suscríbanse. A ver, vámonos de aquí. Vamos a pasar esto. Que ya casi acabamos el lobby, chicos. Ya quiero saber quién va a ser el lobby final. ¿Se imaginan que sea... Que sea... Pepa Pig? Miren, miren, miren ese esquivito. Oye, oigan. Ese tiene la cara como el Joker. Así como... ¿Verdad? Ese sí tiene la cara horrible, amigos. No puede ser. Oigan, ¿cómo quepo aquí? Vean, ni siquiera quepo. La física no tiene sentido en este videojuego, amigos. A ver, vamos rápido. Uy, me empuja muchísimo. Ay, miren, ahí está el militar. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Ay, casi me caigo, chicos. Casi me caigo. Oh, vean ese lobby. Digo, ese es el lobby. Estaba asustado. Ese es el gamer. La cámara. Y este, vean. Eso, miren. Le sacamos... Ay, perdón. Le sacamos un moco, chicos. Le podemos sacar un moco. A ver. Ay, no le sale nada, chicos. Yo creo que como ya solo es una cabeza y ya no tiene pulmones, porque los pulmones pues están en el pecho, ¿no? Bueno, atrás, acá. Entonces ya no tiene para generar moco, chicos. A ver, vámonos, vamos. Estoy muy pesadito, ¿eh? La verdad que sí estoy muy pesadito. Yo creo que me voy a quitar este morph y voy a jugar... Y voy a jugar como si fuera Leamcito, chicos. Vamos a hacer Leamcito. Ya extrañábamos a Leamcito, ¿verdad? Ahora vamos a saludar. Hola, Leamcito. Vamos. Ahora sí. Vámonos con todo, chicos. Que ya casi acabamos el lobby. Oh, de veras. Falta el chef. No me acordaba del chef. Es un Skibidi. ¿Es él? Ah, no. Es un cameraman. Les digo que tienen atrapados a todos. No puede ser. Vean eso. Están hasta quemando toda la cocina. Están quemando toda la cocina, chicos. Esto está demasiado. Vean, están pidiendo ayuda. Están pidiendo... Por favor, no toquen a nuestra familia. Eso significa esto. Don't touch our family. No toquen a nuestra familia, chicos. Oh, my God, papus. No puede ser. O sea que sí. Teníamos razón, amigos. Teníamos razón. Los cameraman tienen atrapados a todos los Skibidi y Toilet aquí. Así que por eso vamos a vengarnos de ellos, chicos. Vamos a vengarnos de ellos. Y vamos a vencer al cameraman de tres cabezas, chicos. Vamos a subirnos aquí. Toma esto. Toma esto. Quémate. Quémate, cameraman. Esto es lo que tiene... Esto es lo que te pasa por meterte con mis amigos. ¡Ja! Eso es lo que te pasa. Tranquilos, chicos. Nosotros los salvaremos. Vámonos de aquí, chicos. Vamos a salvar a estos amiguitos. Vean a los bebés Skibidi y Toilet. Son muchos bebés Skibidi y Toilet también, amigos. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué son esos colores ahí random? Pero bueno, tenemos que salvar al Skibidi y Toilet. No se nos olvide nuestra misión, chicos. A ver. Vamos, vamos. ¡Lánzate, Lamsito! ¡Corre, Lamsito! ¡Sálvatlos! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Oye, ahora que lo pienso... Ah. ¿Qué leches? Ah. Como que me salí del mapa, ¿verdad? Como que me salí del mapa así bien raro, amigos. Estuvo bien extraño eso. Pero bueno, no importa. Vamos a pasar esto rápido. A ver hacia dónde podemos ir ahora. Porque no puede ser, chicos. Ya estoy harto de que... De que vengan y... Roben la prisión de Barry. Ya ven que siempre andan robando la prisión de Barry. Como... El Superman falso que roba a Barry. El de Mario Bros. El de Bob Esponja. Hay muchos Barrys impostores, chicos. Yo creo que este es el juego con más impostores de todos, Roblox. ¿Ustedes cuál quieren? Aparte de Among Us. ¿A Among Us? Uy, uy, uy. ¿A Among Us o Barry impostores? ¿Cuál quiere que tenga más impostores, chicos? Yo creo que Barry, la verdad. ¿Qué pasa? Ok, ok. Hola, camarita. No te tengo miedo, amigo, camarita. Mira cómo te bailo. Ja, ja. ¡Hombre! No te tenemos miedo aquí, camarita. A ver. Ojo. ¿Qué es esto? Oh, las planks. No hay planks. No puede ser. Vean eso. Vean eso. Está el Speakerman líder controlando a todos los Skibidi. Todo el... Chicos, no puede ser. Hay que apurrarnos para salvarnos. Nosotros los salvaremos, Skibidis. Los salvaremos. Vamos a ver. Hay que vencer esto rápido. Vamos a vencer, creo que el Speakerman ahorita al final, chicos. Este es el momento definitivo. Vamos a vencerlos ahora mismo. Vamos. Vamos a por ellos, tíos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta ciudad? No puede ser. Estamos dentro de una ciudad muy épica. Oh, my God. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está tu vida, amigo? ¿Dónde está tu vida? Ja, ja, ja. Ay, 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 ay. Corre. ¿Cómo te venzo? ¿Cómo sé si ya lo vencí, chicos? No dice su vida. Oh, my God. Papus, eso está demasiado difícil. No tienen ni idea de lo... Qué difícil está esto. ¡Oh! Lo vencimos. Lo vencimos, chicos. Vean esta ciudad en Barry. Oh, my God. Vámonos, vámonos. Vamos a ver qué es lo que hay por acá en el carro. A ver. A ver, vamos. Ay, ya no pudimos ver la ciudad. Me teletransportaron. Pero vean todos los morphs que podemos tomar. Miren, está. Cameraman, TVman, el cameraman de tres cabezas, el speaker, Siding Cup y Papa Pete. O sea, a mí me encanta la pizza. A ver, chicos. Está el VIP Barry con oro. ¿Podemos agarrar oro? No podemos agarrar oro. A ver, pero podemos salir, chicos. A ver, podemos salir y ver qué... Ah. Con que sí, ¿eh? Toma esto. Ay, no le hacemos nada. ¿Nos puede atrapar? Ah. No nos puede hacer nada, chicos. No nos puede hacer nada, chicos. Creo que hemos... ¿Eh? Ya no puedo mover la cámara, chicos. Está bien raro. No puede ser, pero creo que nos hemos salvado, chicos. Muchas gracias a todos por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.